Me vas a extrañar Porque todo te lo di Por tanto te creí Te aprovechaste tú de mí Y ciegamente te seguí Me vas a extrañar Porque tú tienes la culpa Por ser falsa y mentirosa Por ser cruel y vanidosa Y hoy te vengo a decir Vas a extrañar mis caricias Mis besos y abrazos Que eran solo para ti Vas a extrañar las noches De amor sin reproches Como yo siempre te lo di Vas a extrañar los momentos Que tuvimos juntos En cuales yo te hice feliz A pesar de los engaños Yo te perdonaba Pero ya basta hasta aquí Me vas a extrañar Porque tú tienes la culpa Por ser falsa y mentirosa Por ser cruel y vanidosa Y hoy te vengo a decir Vas a extrañar mis caricias Mis besos y abrazos Que eran solo para ti Vas a extrañar las noches Y amor sin reproches Como yo siempre te lo di Vas a extrañar los momentos Que tuvimos juntos En cuales yo te hice feliz A pesar de los engaños Yo te perdonaba Pero ya basta de aquí Ay amor Me vas a extrañar Porque todo te lo di ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!